Yo ya tengo otro amor y lo amo tanto De que pura decepción me estoy curando Ya no quiero volver más a tu lado Porque lo nuestro, porque lo nuestro se ha terminado Ya no quiero volver más a tu lado Porque lo nuestro, porque lo nuestro se ha terminado Y tú, dime qué has hecho Por dónde andas, qué es de tu vida Dime si has encontrado otra tontita que te ame como yo Estoy segura que un amor como yo no lo vas a encontrar Y si encuentras, compárame con ella Que un amor como yo no lo vas a encontrar Y si encuentras, compárame con ella Que un amor como yo no lo vas a encontrar Yo ya tengo otro amor y lo amo tanto De que pura decepción me estoy curando Ya no quiero volver más a tu lado Porque lo nuestro, porque lo nuestro se ha terminado Ya no quiero volver más a tu lado Ya no quiero volver más a tu lado Porque lo nuestro, porque lo nuestro se ha terminado Y tú, dime qué has hecho Por dónde andas, qué es de tu vida Dime si has encontrado otra tontita que te ame como yo Tú, dime, que sales Estoy segura Que un amor como yo no lo vas a encontrar Y si encuentras, compárame con ella Que un amor como yo no lo vas a encontrar Y si encuentras, compárame con ella Que un amor como yo no lo vas a encontrar ¡Gracias!